¿Qué es la situación que estamos atravesando? Es de una crisis muy profunda, salarios que a la fecha, desde el mes de diciembre a la fecha han perdido casi el 57% frente a la inflación, incluso tenemos un sector que es mayoritario dentro de las universidades que se encuentra hoy bajo la línea de la pobreza. Una mención muy especial para aquellos docentes que hoy revisten el cargo inicial de nuestro escalafón que su pérdida salarial es del 101%. Frente a esto el gobierno nacional el día viernes que nos convocó a paritaria ofreció una vergonzosa suma absolutamente repudiable y vergonzosa como digo de un 3% para el mes de agosto y un 2% para el mes de septiembre. Con estos porcentajes, con esta sordera y esta ceguera del gobierno nacional, la verdad que se hace imposible poder sostener nuestro trabajo con dignidad. Por eso nuestro lema, nuestra consigna es que sin salarios dignos no hay universidad pública de calidad posible.